Bueno, después de una hora y media ya empezamos a ver el fin al canal sureste de Peñalara el cuñao subiendo las rampas más complicadas como podéis ver, pero una huella decente aquí ya empieza a no tener huella con lo cual puede que se le complique un poco y posiblemente no lo vemos Peñalara esté por ahí arriba vamos cuñao con las rampas que son tuyas yo ya las he pasado, pero claro de momento allá vamos bueno, podéis ver que espectáculo el canal ya ni se ve se puede empezar a ver entre la neblina cabezas de hierro bueno, sigamos con el cuñao no nos despistemos vamos cuñao que son sólo del 60% esas rampas todavía no has llegado a las duras ahora te deja una buena huella no te quejes que la mitad de esas huellas no estaban los anteriores habían dejado nada un suspiro que bonita ¿y dónde está este? pues mirad dónde estoy yo mirad dónde estoy aquí 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 estoy ¿vale? y Peñalara tiene que estar allá arriba sin ninguna duda aquel es el canal central la parte central y esta es la auténtica subida Peñalada de forma directa vamos a por el cuñao que se nos pierde y tiene una buena pinta el canalillo que está subiendo ¿eh? ¿a qué fabuloso, eh? coñao no me digas ¿eh? ¿no te da rebustinín? ¿eh? ¿no puedes hablar? joder estás tan exhausto que no puedes hablar con el pedazo de huella que te ha abierto ahí ahora ya no tienes huella casi a ver ahora cómo tiras para arriba yo no tengo claro cómo voy a tirar vamos lo único que me faltaba que me dijeras que estás cansado pues yo no me lo creo no, no viene nadie, coño eso está más solo que la una sin embargo por allí por Peñalara sí que hay alguien mira allí sí hay gente no sé si es que le falta un poquito o que están merendando o qué no lo sé pero para allá vamos a ir por supuesto ahí tenemos un resalte majete eh no sé si cómo lo vamos a superar pero ahora lo pensamos ya le estoy lloviendo el resalte qué qué dices hay muchos bueno yo veo uno yo veo uno habrá muchos pero yo veo uno coño que lo no 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 Bueno, corto.